tiempo. Ya estaremos presentando las variantes en San Martín. Se va acomodando el árbitro Ariel Monteros. Arranca el complemento aquí en el Monumental, está ganando Atlético Tucumán por 2 a 0 la falta de Diego Herros sobre Ramiro León. A ver qué cambios tiene San Martín, Juan. Dos cambios, se retiró Vera, ingresó Cris Corian y se retiró Lucas Oviedo, ingresó Jorge Serrano. Sin variantes, Atlético Tucumán ahí está Luciano Cris Corian jugando con León, se le va demasiado potente la pelota. Habrá lateral para Atlético. Otra vez Martín, el polaco granero. ¿No le hace acordar a Bastilla, Juan? Es parecido, parecido. Hay que ver si juega igual, ¿no? La pelota viene para Sarriak, la peina, para Tora y Monge, la saca Monge, Germán Noce. Ahí está Pablo Cantero. El rebote, Germán Noce, se va complicando, no se la dejó corta. Tiró un caño Pablo Hernández. Y ha amonestado Darío Cavallo, ¿eh? Otro más en San Martín, Darío Cavallo. Todas las tarjetas son para los jugadores de San Martín. Bueno, allí Noce, Sarriak pasa de todo en el Clásico, se calienta el partido, ¿eh? Se calienta el partido. ¿Qué ha pasado? Algún manotazo entre Claudio Sarriak y el partido que se va saliendo de su cauce normal, lamentablemente. Habrá tarjeta roja, me imagino, para Sarriak y para Noce, Monge trata de convencer al árbitro Montero. Se acerca Cafa. Roja para Claudio Sarriak, roja para Germán Noce. Atlético va a quedar con diez jugadores, San Martín va a jugar con ocho. Claro, vayan a jugar fútbol cinco ya, directamente. Si Montero y Montero juegan fútbol cinco, seguramente van a terminar uno y uno. Noce y Sarriak, después del incidente. Bueno, al menos los dos jugadores se van bien, se van saludándose. Sí, entre ellos, sí. Montiglio, en el medio aparece Longo, Montiglio, 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 y el centro para Longo, habilitado Longo el tercero, sí. Manotazo de Cafa, se ha salvado San Martín. Bien por Tito Cafa. Magnífico Cafa, le queda ahí la pelota a Longo solo, va a definir, y Cafa con su mano derecha tapa el tercer gol de Atlético. Excelente el arquero. Serrano, Leone, la deja corta Leone, son dos contra dos. A ver, para Tore, por el medio el pulga, para Tore. Buen quite de Serrano. Se demoró, lo tenía que encarar a Monge, en velocidad. Serrano le quitó el balón. Tore, Hernández, en el primer palo, viene el centro de Longo, Cavallo que no podía, el rebote lo toma Granero. Le pegó el polaco. Venía, le pegó como bastía, arriba del travesaño. Juega rápidamente Cavallo, Leone, Granero, la saca Verón, y a correr con para Tore, y a correr con el loco para Tore, y a correr con para Tore. Lo va encarando a Monge, para Tore en el área, para Tore, para Tore, para Tore, para Tore. Monge le cerró la puerta. Rodríguez, Verón, se acerca al área, el decano, para Tore, Verón, habilitado, Verón, 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 Traba Monge, y el saque de arco. Ahí está el rata, por el medio cantero, Ibañez, Ibañez en el área, Ibañez, Ibañez, se anima el ratón, Ibañez, se animó. Claro, eran cinco contra el ratón, pudo sacar ese derechazo. Avanza el equipo decano. Rodríguez, leva en el medio, leva en el medio, el pase cortito para Hernández, Hernández, Pablito que le pega. Saque desde el arco. Le pega Leone, lo buscan a Cris Corián, JJ Morales, pegó en la mano. Sí, dio una mano de Ross. Estaba cerrando Serrano. Bueno, mano casual, según la interpretación del árbitro, eh. Es lo que dice Montero. Ramiro Leone, el centro de Leone, llega Cricorrián, cabezazo del pelado Cricorrián. Y se va bien de arriba Cricorrián, ganó en el área visitante, allí va el cabezazo, Gil. Paz. Morales. Morales que le pega. Allí le pega Esteban Gil, Serrano, atropelló solo, cabeció. Ay, Serrano, la más clara de San Martín. Merecía un gol, por la entrega y el empuje al menos. Sí, me parece que sí. Ahí llega el centro y Serrano se atropella el balón, la tira por encima de la tribuna casi. Suárez. A ver con esta, Suárez le quiere pegar. Suárez se anima. Suárez le pega. Casi, casi desvió Leva, eh. El Mulizares llega a la marca. Sigue Gil. El centro para Jota, sí, va para Jota, va para Jota, va para Jota, ganó Bonaldi, quedó ahí, Jota. Casi, casi reventó el cajón. Claro, claro, le pegó como bajaba la pelota ahí Jota Morales. Tiene el pito en la boca, Montero. Ganó Atlético. Se terminó el clásico en el Monumental. Fue victoria del equipo de Jorge Solari por dos tantos contra cero en un accidentado partido. Sarría y Martín Martos marcaron los goles para el elenco de 25 de Mayo y Chile. Se terminó el clásico, señoras y señores, a partir del próximo fin de semana. Para San Martín, el arranque de la competencia oficial. ¡Suscríbete al canal!